hola buena gente aquí estamos en un vídeo de una textura que se llama faithful que es tiene objetos hd y se le recomiendo muchísimo y quiero decir que esta textura es una pk modificada de en minecraft 0.15 punto cero más con la textura en una pk así que bueno gente como ven este sería el pasto se ve algo hd los bloques también el tronco de roble miren cómo se ve hd así que no tengo el mapa para hacer review texturas perdón pero se me ha borrado pero lo que más caracteriza esta textura son las espadas o sea la espada se ven también hd como ven y todo lo que tenga que ver con pvp por ejemplo el casco de hierro se ve hd pero me lo colocó y bueno se ve hd y bueno recuerde que en la descripción de este vídeo dejaré el link de descarga para que la pruebes y aquí como ven también el hacha tiene esta hd además de por aquí también casi todas las cosas pvp están hd así que se la recomiendo muchísimo a ver aquí también están hd las fichas de salto y los minerales pero el que yo manche es el diamante también el de cuero a la manzana los alimentos en hd los libros y las pociones de esta parte bueno casi todo está hd es la parte de aquí no le veo cambios y de esta parte tampoco quiero decir que esta textura tampoco tiene books que la gas o no tiene books esta textura así que se la recomiendo muchísimo para una serie survival y hablando de series quiero decir que hoy no podría subir la migran porque porque por la razón de que no han autorizado el toolbox o sea para lo en minimapa y así me perdería muy fácil porque yo soy de microsoft de que siempre me pierdo sin los white points así que bueno creo que no la podría subir pero voy a ver cuando te dicen el toolbox o el block launcher la subiré sin importar que día sea así que bueno gente recuerda dejarme tu like tu comentario suscribirte al canal si no lo estás compartirlo con tus amigos así que bueno gente saludos para ustedes así que chao y recuerda que el link estará en la descripción de este vídeo así que chao